Chávez La noche se hace nada Tu vida con un parma Cantar siempre tan atal Tu voz Al tango le emociona Diciendo junto a Icola Que nadie le canta Tu voz Con duendes y fantasmas Respira con el asma de un viejo Abandoné Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena Que en arena no canto Canta, que jugaste con idea A la que no te cuela Por su gran abandoné Canta, la gente está flotiendo Y aunque te estés muriendo No lo ponedos en tu dolor Canta, que te hello desde el cielo Probable de tu almohada Tanto, que un tango de insulento Hiciste que a la gente Le duele a tu dolor Canto, que un tango de insulento Canto, que un tango de insulento Más que tanto de artista Con un vicio de cantor A ver, a mí y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Guardando hasta tu voz A vos, que tanto me enseñaste El de que cantaste conmigo La canción Canta, garganta con arena Y vos tiene la pena Que en arena no canto Canta, que jugaste con idea Al matrimonio Al matrimonio Al matrimonio Con su gran abandonión Canta, la gente está muriendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, que brilla desde el cielo De bajo de tu almohada Un verso de guitarra Un verso de guitarra